¿Qué fue, ya cambiando un poquito de tema, qué fue lo que te sirvió para crear equipos de alto rendimiento? Una pregunta. Y dos, la gente se pregunta allá afuera, ¿José Bobadilla sigue corriendo plan carrera en su compañía en la que está desarrollando? Lo que pasa es que es más o menos como si tú le preguntaras, cuando Gabo vivía, le hubieras preguntado, oye, Gabo, tú sigues escribiendo y él se muere de la raza. O sea, él diría, pero ¿qué es esto? O sea, de hecho, hubo periodistas que le preguntaron que si él sigue escribiendo, pero el día que murió en Ciudad de México, él tenía un libro en camino. Y tenía, iba llegando a los 90 años, creo, y tenía un libro en camino que no alcanzó a publicar. Porque nosotros confundimos las, porque nosotros hemos sido educados culturalmente para hacer carreras para ganar dinero. No, las carreras tienen que ser para ser felices. Entonces, lo que yo hago me hace feliz. Entonces, yo voy a tener, voy a ser networker hasta el último día que me muera. Porque eso es lo que descubrí que me hace feliz. Entonces, digamos que... Cuando estás pensando en retiro. A mí no me interesa eso. Yo no hice network para retirarme y ganar dinero y decir, mira, uno se mete a eso para ganar dinero y retirarse. Porque me parece muy, 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 muy hello el tema, muy mediocre. O sea, nada que ver. No, yo hice network porque yo amo que la gente sueñe, porque yo amo dañarle el coco a las personas, porque yo amo que alguien cambie su vida y porque además da dinero. ¿Me entiendes? Y porque me da felicidad, ¿no? Entonces lo voy a hacer hasta el último día que me muera. ¿No has pensado en cambiar de compañía? No, porque yo tuve la fortuna de entrar a la compañía número uno del mundo. Y cuando, es como si tú bajas a una universidad y tienes la posibilidad de entrar a Harvard. Y estás en Harvard o en Oxford y te dicen, tú te meterías a la del Valle. Claro. O sea, no es que la del Valle sea mala ni cosas de esas, pero, pues, hello. Los estándares. O sea, nada que ver. Si yo estoy en Harvard, yo no me voy a meter a ninguna otra universidad. Entonces, para, en el network marketing, yo soy, yo soy en Harvard. Yo estoy en Harvard y, pues, por supuesto, cuando a mí me muestran cosas, yo digo, ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero, nada, por eso, es decir, no hay ninguna necesidad. ¿Inviertes en Bico, en criptomonedas? ¿Crees en esos modelos de negocios digitales? Yo no creo en lo que no conozco. Y no creo que es ni es atrevido decir que yo no creo. Porque para conocer algo uno se necesita cinco años de estudiarlo. Entonces, yo no lo juzgo que ni es ni que no es. Sé que existen. No sé qué futuro tendrán. Hay muchísimas teorías. Unos que sí, otros que no. Y por eso no puedo decirle, sí, eso va a ser el futuro. No, yo dudo de todo eso también. Pero no puedo decir que no funciona porque no creo, porque no he estudiado eso. ¿Me entienden? O sea, yo no tengo tiempo para estudiar ese tipo de cosas. Yo veo por encima y tal, pero no lo tomo en serio para mi vida. Pero no es porque sea malo, sino porque no me he dedicado a estudiarlo. Entonces, no puedo decir eso. He estudiado otro tipo de cosas, pero no eso. ¿Se puede saber qué otro tipo de cosas? No, yo he estudiado otro tipo de cosas. Toda la vida me le he pasado eso. Pero en este canal no le sería útil que habláramos. ¿Cuál es la lección más importante que te ha dejado la vida? Tú como hombre de palabras. La lección, una de las lecciones más importantes que me ha dejado la vida es haber encontrado el centro. Haber encontrado el centro. Haber encontrado la respuesta que todo el día pregunté, que todo el tiempo estuve preguntando. Yo para qué sirvo, qué me hace feliz, en qué puedo detonar todo mi potencial y haberlo encontrado. Y creo que la enseñanza más grande que me ha dejado la vida es que todos los seres humanos, uno como ser humano, tiene que luchar por encontrar su centro. Tiene que luchar por encontrar su centro, su realmente centro. Y que esa debería ser la tarea más valiosa de la educación con cualquier niño. Cualquier tipo de educación debería enfocarse en que los seres humanos encontremos nuestro centro. O sea que, de acuerdo a eso, ¿tú crees que el ser humano está en la capacidad de hacer lo que sea siempre y cuando lo visione y lo crea? Sí, total, total, total. Nosotros somos creadores, somos realmente, somos creadores. Somos creadores por naturaleza. Tenemos un cerebro impresionante, pero un cerebro que hay que educarlo ya. ¿Cuál es el consejo que vos le das a los networkers que están arrancando, que ellos se quejan porque dicen, es que no tengo lista, nadie me copia, nadie me cree, me dicen que es pirámide? O sea, bueno, todo ese tipo de comentarios cuando un empresario, un networker está arrancando, ¿cuál es el consejo que tú les das a ellos? El tema del network es que es un asunto de liderazgo. Entonces, si tú ves que una persona hace network, la persona tiene que desarrollar liderazgo. O sea, tiene que desarrollar liderazgo, ¿por qué? Porque yo todo el tiempo vivo entrenando gente y yo les pregunto y cuando yo los escucho yo veo que se quejan. Y el líder, cuando se queja, le va, no le va, o sea, el líder no se puede estar quejando. Entonces, yo, el networker, cuando se queja necesita esa educación, necesita crecer, necesita mejor autoestima, necesita creer más en sí mismo, necesita pulir habilidades blandas y todo ese tipo. O sea, concéntrense en ustedes mismos, edúquense ustedes mismos, crezcan porque cuando se crece, yo duré los primeros años como networker, yo duré creciendo, creciendo, creciendo. Y a medida que crecía, obtenía resultados. Entonces, el mayor consejo que yo les doy a las personas que dicen networker es que se cultiven ellos, que crezcan, que aprendan, que ejerzan liderazgo, que practiquen. Pero, claro, es que, miren, el mayor tesoro de ser networker es que nos ayuda a ser mejores líderes. Y afuera no existe ese tipo de educación. Hay cursos afuera, pero esos cursos son vacíos porque no practicas en nada. O sea, esas cosas de motivación y todas las cosas que hacen de motivación, eso ahora está lleno de cause y esas cosas. Eso para mí, o sea, no hay cosa que más pula a un ser humano que hacer network marketing porque lo pone en contra de la vida y de la pobreza y de los sueños. Y le dice, hey, te doy la herramienta a ver si eres capaz o no de hacerlo. Eso te forja, ¿me entiendes? Entonces, que practiquen. Teoría y práctica. Que no se rajen, que no se quejen, que practiquen y que crezcan. Ok, yo tengo otra pregunta, ya desviándonos del tema. José Bobadilla, ¿tiene algún sueño que no ha realizado o ya considera que ya está realizado como persona, como ser humano? ¿O tiene algo pendiente? No, yo tengo todos los sueños pendientes. O sea, yo tengo los sueños pendientes. De hecho, yo en la industria no soy ni el número uno, ni no, no, no. Yo estoy aprendiendo comparado con lo que ha pasado en el mundo, comparado con la posibilidad que hay. Yo estoy apenas aprendiendo, estoy apenas caminando y creo que falta muchísimo para volverme mucho más. O sea, para volverme realmente bueno, pero quiero aprender a hacerlo, quiero aprender a hacerlo. Y mis sueños no son, yo siempre cuando hablo con gente y me preguntan eso, porque la mayoría de la gente sitúa los sueños como materiales y eso no está mal. Yo no digo que es un error, no, está bien. Pero la mayoría de la gente sitúa los sueños como cuántas casas quieres comprar y tal, está bien. Pero en mi caso a mí me mueve demasiado impactar más gente, me mueve demasiado en el futuro, que hayan muchos países beneficiándose del tema, que hayan muchísimos jóvenes aprendiendo y forjando su liderazgo con la industria, etcétera, etcétera. Entonces, no he llegado ni a un pedacito de lo que queríamos hacer. ¿Hablas de la industria y en lo personal? Lo mismo, yo en lo personal lo único que me interesa es ser feliz. O sea, creo que nada más me interesa sino ser feliz, porque creo que a eso vinimos a este mundo. Ser feliz. ¡Gracias!